Influencers expulsados del programa de Garena A la madre, es que de verdad cada vez salen más y más influencers del programa Y como es de esperarse la mayoría pues, expulsados El video del día de hoy va a estar demasiado interesante ya que expulsaron a un influencer Y ese expulsado quemó a otro, y se fueron dos por falta de uno prácticamente Así que vayan poniéndose cómodos, dejando ese bello like Que el video va a estar bueno por algunos nombres que tal vez no se lo esperaba Y aparte de que los likes ayudan gente Hace tiempo que no tengo una buena cantidad de likes y eso pues, se extraña mucho Ahora si mi gente, yo creo que por mi parte pues no diré nada más Y nos vamos con el video que va a estar de verdad bueno gente, demasiado bueno Empecemos este video con un tema bastante curioso Pero para poder entender todo esto, tendremos que retroceder un poco e irnos al 2020 por ahí En donde existía un creador de contenido y ex influencer llamado MikanayX Con un canal de YouTube de más de 150.000 suscriptores Este mismo creador de contenido que fue expulsado del programa Con el tiempo volvería a Free Fire pero con otro nombre que pocos conocían Hasta que tuvo su momento más pegado en TikTok Y este fue la vez que una polémica lo hizo despegar Y a todos deben de saber la trama de todo esto y cómo terminó Cosa que para ambos fue un éxito completo Deadbans en TikTok llegaría a números demasiado altos Gracias a su nuevo contenido y por supuesto sus muy buenas ediciones Tendiendo así más de 2 millones de seguidores en TikTok Y más de 700.000 suscriptores en YouTube Su nombre estaba pegando hasta que de la nada dejó de crear contenido y desapareció La cosa acá es que después de todo este contexto que si era necesario Llega Ayan Talega Un clavador de contenido el cual llegó a Free Fire debido a que Deadbans le cedió o vendió su cuenta de TikTok Una cuenta la cual como había comentado tenía más de 2 millones de seguidores Como podemos observar en sus primeros videos los cuales tienen más de 10 millones de vistas Contaba con el nombre de Deadbans y obviamente su edición Pero de allí la cuenta cambió su nombre a Ayan Talega Y tanto el contenido, calidad y vistas bajaron drásticamente La cuenta de Free Fire también fue cedida o vendida por Deadbans a Ayan Talega Así que entró con el combo completo Aún así Talega logró entrar al programa de influencers de Garena Y con esa cantidad de seguidores pues era más que aceptable Pero la cosa acá fue que a pesar de haber sido comprada o regalada No era su comunidad, no era su esfuerzo y se notaba mucho en la baja de vistas en aquel TikTok Pero aún así Talega se mantenía activo en directos y en dinámicas por premios Que si eran en sus cuentas reales, en sus cuentas principales La cosa acá es que pasando el tiempo un influencer expuso su caso ante los moderadores de Garena Y debido a eso fue investigado Llegando a la conclusión de que el entrar al programa de influencers con cuentas compradas o regaladas No estaría permitido dentro de los reglamentos del programa Expulsando de tal forma a Talega del programa por usar una cuenta que no era de él O mejor dicho ni fue de él desde el inicio Algo así como hacer trampa para poder entrar Un caso bastante curioso la verdad que yo pues ni en cuenta hasta que explotó el chisme Y ahí es donde yo me metí a investigar del tema Si les soy sincero decidí cambiar mi vida Y bueno, borré TikTok, Instagram, todo básicamente Y si se preguntan qué pasó con mi cuenta de TikTok Pues no, en realidad no la vendí Se la subí a una persona que sé que se lo merecía Y Talega el hombre de la voz sexy que sube vidas aquí a la cuenta Y pues como sé que también es un gran creador de contenido Te dije, toma, es tuya Lo cual pensando en el fondo no estuvo tan bien porque debí haberles avisado Debí haberles aunque sea dicho que me iban Yo sé que cada influencer tendrá su versión de los hechos Así que el que tenga la razón pues ya está en decisión de ustedes saber a quién creerle y a quién no Por eso solo deseo traerles la información más neutral posible No estar del lado de uno ni de otro Dejando en claro que el enterrar al programa de influencers con una cuenta que no es tuya Pues eso sí está mal Y bueno, ahora sí me gustaría saber qué opinan ustedes de este tema Los estaré leyendo gente porque está bastante interesante Ahora se viene la otra parte de la historia El cual sería el caso de Aledroid Y si hablamos de él creo que pues no necesita presentación Ya que sus grandes números en redes sociales hablan por sí solos El tema con Aledroid es que tuvo problemas con Talega Y para resumirles el tema Fue Talega quien aplicó la muerte cruzada O sea que si se va él del programa pues se llevaba a Aledroid también Y fue allí donde pues el problema comenzó En vista de que Aledroid al exponer a Talega como la persona que compró las cuentas de Dead Bans Y sacarlo del programa Este pues saldría perjudicado al Dead Bans entrar en el problema Y hacer público un video de él exponiendo a Aledroid Donde comenta que la cuenta que usa actualmente Talega fue regalada por Dead Bans En vista de su retiro de Free Fire Pues esa es la verdad Yo no le vendí a Talega como lo dicen ahí Yo no le vendí ningún cupón en el grupo de influencers Yo le di mi cuenta y yo me retiré de Free Fire Hace aproximadamente unos 8 meses Está ahí la prueba en mi canal Entonces yo lo que hice fue darle la cuenta a Talega Yo ya estando fuera del programa influencers Él ya estaba dentro desde hace meses Y yo ya había estado fuera desde hace meses Debido a esto y a las confesiones de Dead Bans Aledroid tuvo que ser removido del programa de igual forma Ya que Dead Bans en el video confiesa haber vendido hace mucho tiempo atrás Los premios que Garena permitía dar junto a Aledroid Y pues bueno, él no es una blanca palomita también Yo también cometí un error Porque la verdad Pues nosotros vendíamos Vendíamos los beneficios del programa de influencers Él y yo lo hacíamos Lo hacíamos en conjunto Había un chico llamado Tito Que es el que sale en las capturas Que nos donaba dinero Nos donaba mucho, mucho dinero Cuando hacíamos directos en YouTube Entonces nos decía Bueno, pues en lugar de gastar el dinero en el juego A ver si me saco el skin o no Se las compro a ustedes Entonces me las compraba a mí Se las compraba a Ale Básicamente era eso Le vendíamos las cosas Cosa que obviamente está muy muy mal Pero las pruebas no son públicas Y la expulsión de Aledroid del programa Aún no tiene mucho sentido Quien sabe si hay algo más detrás de todo esto Que quizás sea algo más privado Entre la moderación y los influencers Pero hasta el momento Esta ha sido la única razón Por la cual Aledroid ya no forma parte Del programa de influencers Venta de premios que fueron pues Hace ya más de tres años atrás Yo cometí ese error Yo vendí cosas Obviamente no todo Obviamente intentaba hacerlo lo más legal Pero pues había unas dos, tres personitas Que sí tenían bastante dinero Nos donaban A mí, a Ale Ahí tengo las capturas Pues esa es la verdad Él también Él fue de hecho el que me incitó a hacer eso Él me decía Pues tengo a este cuate que dona mucho Pues para no vernos tan obvios Yo le doy una cosa Luego en la otra actividad tú le das La cosa acá es que Como comenté hace poco No hay pruebas de las ventas Pero la expulsión de Aledroid Igual se dio Por eso es que comentaba también Que puede ser que sea algo más allá De las ventas de ítems O un problema mayor con Talega Ya como sea Esta sin duda fue una novela La cual pues dio bastantes sorpresas Te va uno pues Y ese uno se lleva a otro también ¿Y ustedes qué opinan al respecto De la salida de Aledroid Del programa de influencers? ¿Creen que fue justa su salida? ¿O de verdad es un caso bastante raro? Me gustaría leerlos Ahora nos toca hablar De un influencer Que formó parte del programa Por el lado del FFCC El cual es para los creadores De TikTok prácticamente En esta ocasión Lucy Kawaii Forma parte de este video Un creador de contenido Con números pues Bastante grandes y fuertes En la plataforma de TikTok Videos que superan fácilmente Las 100.000 vistas Y la pregunta que muchos Se deben estar haciendo es ¿Qué pasó con este pana? ¿Y por qué lo expulsaron? ¿O qué pasó? ¿Por qué se salió? Y la respuesta rápida sería Por vender premios gente Y el cómo fue descubierto La verdad es un tema Bastante gracioso Resulta que el pana Fue descubierto Cuando vendió el kit Donde vendían los puños El cuchillo Y el traje feo ese Que estamos viendo Porque uno de sus compradores Comentó que había comprado El premio a un influencer Y que el premio Pues obviamente le había llegado Que todo era legal Era seguro Y que era un tal Brian de Nicaragua Con todo eso El ID de la persona Que compró el premio Pues se encontró Por supuesto O sea llegó a manos De la moderación Y con ese ID pues Se llegó al influencer Que había entregado el premio Y como ya deben de saber Pues fue Lucy Kawaii Y su nombre Por supuesto Brian Que también es de Nicaragua Así que el pana Fue descubierto Al haber vendido los premios Y no pudo comprobar Lo contrario De tal forma En la que fue expulsado Con todas las pruebas necesarias Porque consultaba su nombre Su país Y por supuesto El ID de la persona A la que la había vendido Pues había salido De ese influencer O sea de Lucy Kawaii Él había dado el premio A la persona que lo compró Tanto fue la decepción De Lucy Kawaii Al ser expulsado Que parece que se tomó Muy en serio Al retirarse del juego Tanto así Que no ha vuelto a subir TikToks Desde el 9 de mayo De este 2023 En donde como último TikTok Pues tiene el de los angelicales blancos El cual por cierto Aún ni siquiera Nos lo dejan regalar Y aún ni salen en el juego Y ya los andaba regalando En ese video Cosa que por cierto Está prohibido Para los influencers Del programa El hacer clickbait O engañar a los seguidores Para conseguir algún beneficio O cambio Y en este caso El andar diciendo Que los regalará A cambio De que traten bien el video Sin ni siquiera Habernos dicho Que podremos regalarlo También es una falta Al programa Y bueno Ahí podemos ver su cuenta Donde dice Que está retirado Y que gracias por todo Free Fire De verdad Está bastante decepcionado Bastante triste O quien sabe que gente Pero bueno Aquí está Aquí está su cuenta Y bueno Me gustaría saber Que opinan al respecto De este tema A opinión personal Fue bastante gracioso Por la forma en como Lo descubrieron Igual me gustaría leerlos Y si mi gente bella Estos han sido hasta ahora Pues 4 influencers Se han expulsado Recientemente Del programa de Garena Cada cual Por una distinta razón Pero que de todos modos Quedaron fuera Creadores Bastante interesantes Con unos canales Bastante grandes Que la verdad Sorprende pues Su salida Me gustaría saber Que opinan al respecto Los conocían O primera vez Que saben de ellos Si conocen más influencers Se expulsados No duden en dejármelos En los comentarios Recuerden que su opinión Es la más importante En este tipo de tops Si les gustó el video Los invito a que se suscriban A que dejen like por supuesto Y formen parte De esta gran familia Compartan este video Con algún amigo Que le pueda interesar El tema Porque eso siempre ayuda Un placer haberles traído El top del día de hoy Así que por mi parte Pues no se diga más Y nos vemos En un próximo video Adiós Chau